Hoy hablaremos de un personaje que muchos vamos a recordar. La hemos visto en grandes producciones, pero tal vez su vida no la tenemos tan presente o no está en la memoria colectiva. Pero hoy recordaremos la maravillosa trayectoria de Delia Magaña. Acompáñame. Delia Magaña alcanzó gran éxito en la época de oro del cine con su personaje de La Teporocha, conocida como La Tostada, junto a Amelia Wilhelmi con su personaje de La Guayaba. Las dos actrices formaron uno de los dúos cómicos más populares del cine, en las cintas Nosotros los Pobres y su continuación Ustedes los Ricos, junto a Pedro Infante, Blanquistela Pavón, Evita Muñocha Chita y otros grandes de la época. Muchos de los que hemos visto esta cinta nos hemos preguntado alguna vez que fue de estas estupendas actrices de comedia. En esta ocasión nos enfocamos en La Tostada, que fue de Delia Magaña a continuación. Recuerden darle me gusta a este video. Sí, ayúdanos con un me gusta. Nos ayuda muchísimo si lo haces. Y comparte este video en Facebook. De verdad es importante para nosotros. Y recuerda que puedes suscribirte y darle clic en la campanita para que te avise cuando hemos subido un nuevo video. Delia Magaña fue actriz, cantante y bailarina del cine y la televisión mexicana. Aunque comenzó como actriz de cine mudo, es mejor conocida por sus papeles secundarios cómicos en sus últimos años. Un dato que pocos conocen de esta actriz es que incursionó en el cine hollywoodense, donde hizo alrededor de 14 películas y alrededor de 240 en México, además de obras de teatro y telenovelas. Nacida el 2 de febrero de 1906 en la Ciudad de México, su nombre real era Gudelia Flores Magaña. Sus padres fueron el contador Vicente Flores y María Magaña. El padre murió de una pulmonía a los 32 años, cuando la pequeña recién había nacido y la madre se encargó de sacar adelante a la familia, compuesta por Gudelia y otra niña. En la familia nunca había habido artistas, por eso cuando la pequeña futura actriz mostró sus dotes artísticos, la madre puso el grito en el cielo. A los 17 años, la adolescente participó en un concurso de baile y se desenvolvió con tanta gracia y soltura con el nombre artístico de Celia Ollo, la joven chaparrita media 1.57 de estatura. Aunque no ganó el primer lugar, era pura alegría y envolvía al público con tal encanto, que llamó la atención del empresario teatral Ricardo Beltrí, quien inmediatamente pidió permiso a la madre de la joven para que la dejara ingresar al medio artístico. Pero la madre se negó y no fue hasta que su abuela intervino y convenció a su madre de darle permiso, sabiendo que Gudelia tenía con qué triunfar. Cantaba, bailaba y actuaba. El empresario fue quien le cambió el nombre de Gudelia a simplemente Delia Magaña. Y fue en 1923 cuando la joven debutó en el Teatro Ideal, en la obra La Empleada Más Apta. Ricardo Beltrí era famoso por llevar a sus talentos a las colonias marginadas o populares para que estos se codearan con gente humilde y aprendieran de su manera de ser. Así la joven Delia aprendió a actuar como vagabunda, marchanta, prostituta, borracha y muchos otros tipos, con sorprendente naturalidad y mucha gracia para la comedia. Delia Magaña alcanzó la categoría de Diva dos años después de su debut en el teatro. Fue en 1925, cuando junto a Lupe Vélez y Roberto Soto, protagonizó la obra Mexican Rataplan. Con ella, las dos estrellas se hicieron muy famosas e iniciaron una gira por Centroamérica con gran éxito. Cuatro años después, un productor de Hollywood vino a México a descubrir a la nueva estrella latina para ese mercado y rápidamente se fijó en Delia Magaña. Pero ella se puso difícil y la tuvo que convencer de que podía triunfar en la meca del cine, en la que otros mexicanos como Dolores del Río o Ramón Ovarro ya eran grandes estrellas. Lupe Vélez daba sus primeros pasos y Delia Magaña partió hacia allá junto a otra actriz seleccionada, Lupita Tobar, quien también se convirtió en una estrella. En Hollywood, Delia Magaña alcanzó a filmar 14 películas, siempre en papeles pequeños, pero nunca se pudo adaptar al estilo de vida americano. Y regresó a México en 1941, donde continuó con un gran éxito en su carrera en el cine nacional. Su primera película en México, recordemos que antes de partir a Hollywood, solo había trabajado en teatro, fue La Sangre que Manda. Pero su éxito en el teatro la hizo regresar en obras junto a Roberto Soto, quien se convirtió en su pareja sentimental. Y llegaron a vivir en unión libre. En teatro, La Magaña se convirtió en la sensación, porque hacía geniales imitaciones de otras estrellas como Carmen Miranda, a la mexicana Lupe Vélez, quien sí logró triunfar a lo grande en Hollywood. Pero Delia lo tenía todo. En teatro, lo mismo salía cantando, con poca ropa, que vestida con ropa florclórica, inclusive arbureando a la gente, por lo que el público simplemente la amaba. Su entrada de lleno y en serio en el cine mexicano ocurrió en los años cuarentas, con papeles de reparto, junto a comediantes importantes como Joaquín Pardavé, el gran Macaquicus, o Mario Moreno Cantinflas en el Siete Machos en 1951. En 1943, la actriz demostró en cine sus dotes de baile, y por supuesto, para hacer reír la comedia musical La Guerra de los Pasteles, junto a Domingo Soler, Pedro Armendariz y Mappy Cortés. Otras cintas importantes en las que trabajó junto a figuras destacadas son Charro a la Fuerza, actuada por Luis Aguilar, Consuelo Guerrero de Luna y, por supuesto, Delia Magaña. La Tienda de la Esquina, junto a figuras de la comedia como Fernando Soto Mantequilla y Agustín Insunza, el chicote. Con Germán Valdés Tintán hizo De Dama Joven en la cinta de 1945 El Hijo de Sobediente, y con Adalberto Martínez Resortes en Voces de Primavera en 1947. También trabajó junto al dúo cómico por excelencia de la época de oro Manolini Chilinski en Dos de la Vida Airada en 1948. Uno de los personajes más recordados de Delia Magaña es el de La Bicha, que interpretó en la cinta Esquina Bajan en 1948, en la que hacía de pareja de Fernando Soto Mantequilla. Curiosamente, en la vida real, Delia se podría decir que fue en algún tiempo la madrastra de Mantequilla, al ser este hijo de Roberto el Pansón Soto, con quien ella vivió en Unión Libre. Pero si hay un personaje que la encumbró a la fama, es sin duda el de la teporocha conocida como La Tostada. En las recordadas cintas, Nosotros los Pobres, y su continuación, Ustedes los Ricos, junto a un gran elenco de estrellas encabezado por Pedro Infante y Blanquistela Pavón, así como Evita Muñocha Chita, Carmen Montejo, Cati Jurado, Miguel Inglán y Roberto Soto Mantequilla, en estas cintas de 1947 y 1948. Delia Magaña tenía de comparsa a La Guayada, interpretado por la actriz Amelia Wilbermi, quien se retiró muy tempranamente del cine y murió muy joven. Desafortunadamente en el cine, como en muchos otros trabajos, las mujeres comediantes no tuvieron el mismo reconocimiento que los hombres en el cine. Por eso, muchas actrices magníficas nunca tuvieron papeles protagónicos como si lo tuvieron comediantes masculinos, como Mario Moreno Cantinflas o Germán Valdestintán, entre muchos otros. Y las mujeres se quedaron rezagadas, siempre a papeles secundarios o de complemento de los hombres. Tal es el caso de Delia Magaña o de Dolores Camarillo, Fraustita o de Fanny Vitola, ¿no? O de muchas otras que se quedaron en el camino. Una de las últimas cintas en las que participó fue en Las cenizas del diputado, filmada en 1976, al lado de figuras como Eulalio González el Piporro y Carmen Salinas. En 1978 y 1980, trabajó en la serie de películas Picardía Mexicana 1 y 2, al lado de Vicente Fernández y Adalberto Martínez Resortes. Y volvería a compartir crédito con Carmen Salinas en la cinta de 1981, ¡Que viva Tepito! Delia Magaña también trabajó en telenovelas en los títulos Una noche sin mañana, La voz de la tierra y la telenovela histórica Senda de Gloria, que sería uno de sus últimos trabajos en un melodrama. Su retiro de los escenarios ocurrió en 1990, y la actriz legendaria murió seis años después en 1996, víctima de neumonía en el Hospital Dalinde de la Ciudad de México. Tenía 90 años. Delia Magaña es una de las pocas figuras mexicanas que tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en la acera del Teatro Chino, al lado de otras divas como Lupe Vélez o Dolores del Río. Sin duda, una gran estrella mexicana. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Si es así, ayúdame a darle un me gusta a este video. Dale un me gusta. Suscríbete a este canal, donde semana con semana recordaremos lo que pasa en el mundo de los famosos. Recordaremos trayectorias impresionantes. Inicia con nosotros este 2021 recordando a las grandes estrellas del cine y de la televisión. Bueno, te espero en el próximo video. Recuerda darle me gusta, compartir en Facebook y nos vemos en la próxima historia. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.